Nosotros nos estamos refiriendo a todo el proceso electoral. Entonces, imagínense, ¿qué certeza pueden tener los datos que se consignaron en el documento número 4? Cuando el Tribunal Supremo Electoral emite un acuerdo que es el 50-2023, este acuerdo, si no me falla la memoria, se emite días antes del decreto de convocatoria y se establece un formato del documento número 4. Pero cuando ya estas empresas, que son las que imprimieron este formato, el documento número 4, es otro formato y es similar al que se utilizó en las elecciones del año 2019. Es decir, toda la información que fue consignada en el documento número 4, que es el acta final de cierre y escrutinios de todas las juntas receptoras de votos. Me estoy refiriendo a 24,869 juntas receptoras de votos. Recuerde usted que el 25 de junio se realizaron cinco elecciones en un día. Entonces, ¿qué certeza pueden tener los datos si no es un formato que no fue autorizado por el Pleno de Magistrados? Eso es por un punto. Pero cuando uno ya analiza la información, se puede establecer, de acuerdo a la investigación que hemos realizado, que hay actas tachadas, hay actas donde no hay firma de las juntas receptoras de votos, donde no están todos, hay más votantes que papeletas, etc. Entonces, básicamente, esta investigación es de todo el proceso electoral, y por lo tanto, desde nuestro particular punto de vista, deberían de anularse. Esta información penal, nosotros la vamos a presentar al Tribunal Supremo Electoral. va a ser presentada para que ellos la puedan analizar en los próximos días. Entonces, es decir, entonces, que acá no nos estamos refiriendo a que se afectó a un partido político en particular, a un candidato en particular. Acá fueron afectados todos los partidos políticos, todos los candidatos de todas las elecciones. Entonces, esta es una investigación científica que hemos presentado el día de hoy. Entonces, será entonces el Tribunal Supremo Electoral quien tomará la decisión al respecto. Solamente, también para agregar un poco al compañero, es importante entender, porque hay una narrativa muy perversa girada en torno a que el Ministerio Público estaba buscando ser golpista, generar la anulación de las elecciones e, igualmente, también incidir respecto de un partido político. Si usted tiene a bien poder acercarse a la Fiscalía que atiende los delitos electorales, podrá observar el sinnúmero de investigaciones que se tienen también respecto de otros partidos políticos y otros comités de proformación. Lo que sucede es que no le dan la dimensión mediática a los compañeros de los medios de comunicación en torno a esos diversos casos, pero es importante que ustedes se acerquen y pregunten por ellos, por un tema. Le comentaba la narrativa perversa, porque el Estado de Guatemala es un Estado que es un sistema republicano. Aquí está conformado el sistema republicano por tres poderes de Estado y otras entidades autónomas que auxilian al Estado. En virtud de ello, el organismo ejecutivo administra, para hacerlo general y muy pronto, digamos, porque por el tiempo, el organismo ejecutivo administra, el organismo judicial administra justicia y el organismo legislativo crea leyes de manera muy general. Dentro de la administración de justicia, el Ministerio Público es una entidad auxiliar de este sistema de justicia. La función asignada al Ministerio Público es únicamente la de investigar los hechos denunciados por la población. Ya la Corte de Constitucionalidad ha sido clara, enfática, en establecer esa división entre la función del Ministerio Público y la función del Tribunal Supremo Electoral. Hay ya jurisprudencia sentada por los diversos fallos en ese sentido por la Corte de Constitucionalidad, en el caso en particular, y todo lo que genera la coyuntura de esta circunstancia en torno a la narrativa perversa, en donde se establece siempre que el Ministerio Público continuará su investigación, así lo manda la Ley Electoral y de Partidos Políticos. No es algo inventado, es un cumplimiento de lo que establece la ley y en consecuencia esa investigación es lo que los compañeros están presentando el día de hoy de un caso en particular de estos 466 mil casos que atiende el Ministerio Público. En consecuencia, cuando se encuentra una situación que tiene que ver con el ámbito de otro ente del Estado, es lo que el licenciado Curruchiche le acaba de explicar. Se trasladará esta información al Tribunal Supremo Electoral para que sea éste, en base a la materia electoral, el que decida lo que en derecho corresponde. Gracias.